Música Sé que muchas veces has oído de Dios Y a donde quiera que vas Se siguen sus palabras Música Oye los consejos que tu madre te da Los has olvidado por irte al pecado Música Y si sabes bien que has pecado ante Dios Tu vida está fastidiada Está ya cansada Música Pero hay esperanza, también hay perdón Y a Jesucristo te entregas Música No dejes pasar el tiempo Pues tu madre llora ante Dios Quizás para cuando vuelvas Que a tu madre se alejó Música 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 Oye los consejos que tu madre te da Música Nos has olvidado por irte al pecado Música Y si sabes bien que has pecado ante Dios Música Música Tu vida está fastidiada Música Pues tu madre llora ante Dios Música Quizás para cuando vuelvas Música 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 Música